¿Qué tal amigos? El arribo de humedad del Pacífico de forma muy rápida y repentina ha traído como consecuencia una actualización del pronóstico que hicimos en horas tempranas de la mañana. Quiere decir que se van a presentar algunas lluvias ligeras en algunas zonas del centro del estado, también en las zonas montañosas. Pensábamos que esta humedad se iba a concretar nada más que a las áreas montañosas, pero ha avanzado más hacia el interior del estado. Por lo tanto, ahora se están presentando esas lluvias ligeras que van a concluir ya para la noche de hoy. Será una cosa rápida y mañana volveremos otra vez a condiciones de poca nubosidad y el tiempo también un poco más seco. Continúe con nosotros siempre informados en mi página de YouTube con actualizaciones cada vez que ocurran cambios, cambios imprevistos en las condiciones atmosféricas aquí en nuestro estado de Jalisco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!